Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo soy Díaz Mayorga. Mi jefa, María Roque, no pudo dar esta charla y me pidió a mí si podía darla. Yo le ayudo, soy una doctoranda y voy a hablar acerca de la adaptación epigenética en escenarios de enfermedad. Voy a hablar acerca de mi proyecto de doctorado específico. Tenemos metilación de ADN aquí, bueno, en esta foto. Entonces, más o menos los conceptos básicos de epigenética, que es el estudio de los cambios fenotípicos sin involucrar cambios en la secuencia de ADN. Aquí estamos hablando de características dinámicas y regresivas. Vemos la relación entre el genoma, el entorno, el medio ambiente y el fenotipo. Aquí vemos procesos bastante complejos, involucrados en la metilación. Mi trabajo se focaliza en esto, en la modificación de las histonas y en los micro ARNs. Cuando nosotros decimos que el medio ambiente puede modificar el epigenoma, en términos de fenotipo, pensamos principalmente acerca del estilo de vida, el ejercicio, la nutrición. Y eso es cierto. Sí modifica el epigenoma, pero también si tenemos un estilo de vida saludable, lo modifica de manera saludable. Tenemos un fenotipo saludable y esto puede ser hereditario. Y cuando nuestro estilo de vida no es saludable, obtenemos el resultado opuesto. El entorno también se puede pensar como estresores diferentes y estos estresores pueden ser enfermedades. Por lo tanto, los cambios ambientales pueden generar diferentes enfermedades que provocan estrés en un individuo. Y se sabe que prácticamente todas las enfermedades crónicas tienen un impacto en el epigenoma y obviamente en el fenotipo. Pero estas marcas epigenéticas no siempre se deberían pensar como dañinas o negativas, porque en realidad pueden significar o ser importantes para generar una estrategia para sobrevivir el estrés que puede significar esta enfermedad. Entonces, esto es lo que yo voy a hablar en mi charla. Vamos a observar a la epigenética como forma de adaptarse al estrés causado por las enfermedades. Este es mi proyecto. Yo sé que esta es la sección oncológica, pero soy la única en mi laboratorio que no trabaja en cáncer. Pero sí trabajamos con enfermedades mitocondriales raras. Este es un trabajo que nosotros publicamos recientemente en donde encontramos, o digamos, la conclusión de que el estrés mitocondrial desencadena una respuesta pro sobrevida a través de modificaciones epigenéticas del ADN nuclear, a través de la metilación. Entonces, les voy a mostrar la evidencia para poder llegar a esta conclusión. El objetivo general de nuestro proyecto fue estudiar el rol de la epigenética, especialmente la metilación del ADN en respuesta a la difusión mitocondrial. Se sabe que las mitocondrias se pueden comunicar con el núcleo y modificar la transcripción, pero las señales de retrograda mitocondrial, o sea, una señalización retrograda mitocondrial, que lleva a la transcripción y al epigenoma y modifica la transcripción y los fenotipos celulares. Estos metabolitos también pueden modificar al epigenoma controlando la reprogramación del epigenoma. Conociendo esto, cuando nosotros comenzamos nuestros estudios, nos dimos cuenta de que lo que estábamos viendo tenía que ver con la respuesta celular al estrés. Esto lo estudió Boynta en 2013, llamándolo ADERS, que puede responder a una variedad de estresores con vías unificadas. En realidad, se hablaba de la intensidad y la magnitud del estresor, más que de la naturaleza específica del estresor. Esto era lo importante. Cuando las células se exponen a un estrés de corta duración o alta intensidad, no tienen que generar un mecanismo especial. Pueden reganar la homeostasis y desencadenar una muerte celular programada. Pero cuando el estresor es intenso y de larga duración, para poder evitar la extinción, las células tienen que hacer una respuesta adaptativa para poder sobrevivir. Y entonces aquí es donde la epigenética, específicamente la metilación del ADN, se piensa que tiene un rol importante. Entonces hemos llegado a la hipótesis de que la difusión mitocondrial puede desencadenar una respuesta adaptativa a través de la reprogramación epigenética. Para poder responder esta pregunta, la hipótesis que teníamos era si hay una respuesta adaptativa para enfrentar el estrés mitocondrial o si esta respuesta está asociada con una desregulación epigenética, para lo cual utilizamos dos modelos celulares, un modelo de cultivo en mioblastos humanos, las células HSKM tratadas con rotenona y tejido de pacientes con enfermedad mitocondrial, ese fue el segundo modelo. Y estas entonces fueron las preguntas que nos hicimos para probar nuestra hipótesis. Entonces la primera pregunta, es decir, el estrés mitocondrial y la respuesta adaptativa, si existe realmente en las células, las células fueron tratadas con bajas dosis de rotenona y para nuestra sorpresa vimos que las células tratadas con bajas dosis de rotenona en realidad morían más que las tratadas con dosis 10 o 100 veces más altas. Entonces aquí con estos fenotipos pro sobrevida vimos que había cambio en complejidad y en dimensión, se hicieron más pequeñas y más complejas. Las que recibían un mayor estrés mitocondrial y cambiaban su forma, se hacían más redondas y se agrupaban. Este fenómeno, este cambio en forma, era reversible cuando un inhibidor mitocondrial se quitaba del medio celular. Esto es cuando se exponía a un alto estrés mitocondrial que desencadenaba un mecanismo pro sobrevida que parecía ser reversible. Por lo cual la epigenética puede estar teniendo un rol importante. También nos preguntamos cómo era que morían las células tratadas con una dosis baja. Entonces observamos la apóptosis y vimos que una baja dosis generaba una apóptosis celular. Después también nos preguntábamos cómo sobrevivían las que estaban altamente estresadas, teniendo en cuenta que tenían una mayor complejidad. La autofagia, entonces, decidimos aplicar autofagia y entonces pudimos observar que las células tratadas con una antadosis era dominante el LC3, el P62 se degradaba y en realidad esto nos daba la indicación de que se había disparado la autofagia. para asegurarnos de que la autofagia se estaba utilizando como un mecanismo pro sobrevida incubamos las células con un inhibidor de autofagia al mismo tiempo. Y cuando las células fueron tratadas con un inhibidor de más rotonina se liberaba la autofagia, se desencadenaba la autofagia. Entonces, si esta respuesta, para responder a la pregunta de si esta respuesta estaba asociada con una desregulación epigenética, lo que hicimos fue utilizar un inhibidor de metilación de ADN e incubamos la célula con un inhibidor mitocondrial más un inhibidor de la metilación de ADN y entonces se incrementó la apoptosis y disminuyó la autofagia. Se bloqueó un metilador de ADN y entonces aquí esto es lo que habíamos visto en las células altamente estresadas y que dependía de la metilación del ADN. Pasando a un modelo más complejo probamos la autofagia en los tejidos musculares del paciente con estrés mitocondrial. Vimos que los músculos también en ellos la autofagia estaba activada y hubo un aumento del LS3 y en los LS3, 1 y 2. vimos aquí que este tejido enfermo hicimos una hipermetilación de los genes supresores tumorales y vimos si esto es una estrategia para la sobrevida. También dos genes estuvieron hipermetilados en los pacientes con estrés mitocondrial utilizamos muestras de sangre y musculares en pacientes con estrés crónico y las células normales pueden estar hipermetiladas en las situaciones de cáncer. Ya que había unos pocos decidimos extender nuestro estudio de metilación de ADN a una escala de genoma y analizamos cuatro millones de sitios CPG y vimos que había 12.000 sitios en los cuales el 80% estaba hipermetilado en los pacientes. Lo que vimos en un par de genes era era que se extendía la metilación a nivel de gen. Hicimos análisis de vías y correlacionamos estos análisis con los datos transcripcionales utilizados en modelos computacionales de pacientes con enfermedad mitocondrial. Encontramos que las vías más hipermetiladas también eran las que estaban reguladas en menos y las hipermetiladas estaban reguladas en más. la regulación en menos de las vías de componente estructural muscular se destacaban y la desregulación de la activación transcripcional también y el procesamiento de la ARN y las vías antihapotóticas se destacaban en estos pacientes. Había una desregulación de las redes de detección de nutrientes das emetor a nivel transcripcional. Nosotros podíamos ver que la enfermedad mitocondrial llevaba el perfil de metilación de ADN y nos llevaba a este perfil a esta otra situación de desregulación transcripcional en el conjunto de datos de la simulación computacional y en los experimentos in vitro. Para resumir llegamos a la conclusión de que la disfunción mitocondrial llevaba una reprogramación epigenética para dar una respuesta pro sobrevida inhibiendo la apóstosis y aumentando la autofagia. muchas gracias por escuchar y también muchas gracias a nuestro laboratorio y a quienes nos financian que son el servicio tecnológico de alto nivel del CONICET y también al John Wayne Cancer Institute y muchas gracias a todos los pacientes que participan. Aplausos 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 Aplausos